Y hola amigos Hola amigos como están Creo que están bastante bien Conseguí las 5 Escrequias con el hombre Araña, lo logramos Vamos a lanzarle el cuetazo Y yo voy a decir, nah Ah, que fight Bueno Había una guerra antes de que se Comenzara este video Una guerra, guerra Vamos a meter este Vamos a congelarlo Con esta arma navideña A ver si viene un tanque Hace rato viene un tanque A ver si viene, no sé, un avión Un robot O algo así, súper loco Vamos a meter esto Listo Misión cumplida Me está disparando un helicóptero Que va pasando por acá No sé por qué me dispara Si yo no hice nada Porque es de la policía Ay, sí que dispara Un helicóptero de mierda Necesito conseguir Más de 5 estrellas Dale, pónete a fumar ¡No, el tanque! ¡No, pón, mátalo! ¡Mátalo! ¡No, pón! ¡No, pón, pón! ¡No, pón! ¡itié, premium, pón! ¿Lo matamos? ¡No, lo dejamos cumiendo! No ¡GOTAFUG Pero no tengo poca vida! ¿Qué voy a hacer? Me van a montar el edificio y está o salta se quita de esa, mira lo matamos le quedó una bala uff, uff, uff casi me mata, casi me mata voy a ir a la tiendita la tienda de armas casi me mata, vamos, corre, corre escónete acá vamos a comprar más armas primero había empezado con un chaleco misiles completamos un montón de misiles, tenemos 20 balas un montón por esto me hago más de 5 escrellas, pero a lo máximo 5 escrellas, si me imaginan que en la actualización hayan 10 escrellas wow, si me lo cura, vamos a montar esto un helicóptero no me puede estudiar bueno, ya terminamos tengo 4 escrellas, ya se me han quitado pues da, adiós soy muy bueno patinando miren mis habilidades wow, vieron vieron la pilota que dice me sigue siguiendo la policía no, mi policía me sigue, me sigue la policía ¿por qué se bajó el policía? si yo sigo patinando bueno, esta patinación parece lo más rápido que un auto wow, voy a pasar el lío del auto policías los policías no hacen nada hay un helicóptero ¿qué hago? no lo sé uy, viene un policía no, hijo malito camión ay, vamos súbete ahí súbete ahí vamos vamos, vamos acá este es el único lugar que estoy seguro tengo un chaleco, pero tengo poca vida oh, este es el único lugar que estoy seguro porque este es alto el helicóptero no lo voy a poder dar creo nada, afecta eso estoy diciendo no le di oh, policía muere lo congelamos con la arma navideña muere perdón tenía una patinta arcoiris la vamos a probar yo creo que es lo mismo porque las patinetas solo cambian de color nada más oh oh ay ah nos escribíamos con grabar un edificio policía cuidado advertencia el policía se mató el policía lanzó una lanza granadas miren una lanza misiles y él disparó mal y le dio el auto no, pobre señor no, pobre señor no te merecías morir no, lo matamos al señor este AF por mi ayuda decirme que es decirme por lo menos que no venga un policía hoy hay un policía pasando vamos a descubrir esto confirmamos a ese no, lo matamos no, lo matamos lo matamos el bombero necesito vida gracias si necesito vida tengo que matar un bombero porque los bomberos son médicos dicen que ellos siempre van a crear un botiquín dos policías no me van a hacer crisis ayúda 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 corre ufas 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 corre 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 vamos hay un otro policía que buena pirueta que estoy haciendo hombre no hay nada por ahí porque no se ve hoy viene un policía un policía 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 ay policía no alto alto pobre policía muere lo matamos pero tengo que escapar porque van a ir me imagino más policías no quiero que pase eso mmm donde me voy necesito un auto para escapar no hay nada vamos a esperar ay que hijo de puta corre concha que madre corre corre casi me matan no esperan nada de morir tengo que cuidar cuidado vamos a matar este auto payaso que es muy raro no me hizo más daño a mi mismo vamos a bajar vamos a ahorrar lo que tiene esto ay me sigo disparando por favor basta tengo cuatro escrellas no tengo no tengo cinco porque me estoy disparando bueno ahora vamos en nuestra moto super veloz y bueno vamos no puedo frenar ay loco no me maté me maté con cracka esta vivienda esta super fea no me acuerdo esta vivienda es lo que yo pensaba comprar ah me acuerdo si no vieron ese video es el video que dice regreso a este juego bueno vamos a no se lo vamos a hacer pero vamos a a a buscar a más policías a más primer hay hay tiene unas ganas pensé que eso era unas ganas pero no lo es cuidado no me cae la concha que me agres muere la puta que te parió corre 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 huir huir cuando te cierro hoja cuidado 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 no se puede esto no se puede romper esto esto es de metal no se puede romper con la moto si se pudo y mi moto no es una moto se la robaron se la llevó la grúa donde tengo que escapar porque la policía me está buscando como loca un autobús un autobús oiga señor deténgase deténgase necesita su autobús para escapar esto es lo único que estoy encontrando para irme tengo que irme ya tengo que escabuirme o fugarse si fugarme tengo que fugarme rápido lo siento ese militar está buscando su autobús parece el soldado del invierno con esa facha hombre trabaje no se con un chaleco oh pobre lo matamos un bugatti bueno vamonos amigo soy un policía ay no me va a matar ayuda para el bate de una lanza granada seguro lo matamos lo matamos a la primera que te crees morocho anda tu de mierda necesito a ver necesito conseguir las 5 escrellas de vuelta con el hombre araña va a ser épico soy el hombre araña pero en azul voy a buscar otro policía bueno les estoy agarrando puñetazos con este no quiero pelear con armas porque los maricas pelean con armas o sea yo nunca pelee con a puños o bueno si pero nunca grabando siempre con arma ahora si a puño limpio hicimos la caída de brusley vení perro déjese venir perro muérase muérase hijo de puta solo falta ese soldado solo falta que se ponga un busito verde de que esos que llevan los oficiales de cránsito ah donde vamos a acá en las granadas esas bombas ya está acá está muere puta toma esa pelada de mierda y tu que perro que seguro estaba llamando a la policía para inculparme vamos a congelarlo listo lo congelamos 2 de bombero pero si disparamos el cóptero es el cóptero vecino hasta la mierda pero no viene ni un policía pues como si no tuvieran no viene el cóptero es el cóptero como